Por el bodesta de las noches, ya se rieron y van a bañarse Se perdió como un piso del ramón, fue los bajos de la clase En el pueblo está la zona, en el estado del año En la bandera en el estado José Román, dijo la policía a todo el mundo suelta Le dijo a los tostados, según yo le dijo más grande A la iglesia y a José, aunque esos dos anualdades Puse no más de la orden, si llegamos a bajar La iglesia y a José, aunque esos dos anualdades ¡Gracias!